Hola, importantes amigos de Palabras, que sanan Dios los bendiga a los llenes de paz, de amor y de alegría. Octava estación, Jesús consuela a las santas mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Jesús, volviéndose a ellos, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque miren, que vendrán días en que se dirá, dichosa las estériles y los vientres, que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Caed sobre nosotras, y a las colinas, sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? ¿Sería posible, amado Jesús, que llegara más lejos el olvido de ti mismo? El cansancio te abruma, el peso de la cruz te agobia, la ingratitud de tu pueblo anega tu alma en mortal tristeza. Y no obstante, encuentras palabras para consolar a quienes lloran contigo. Haz que yo aprenda a dar en mi pobreza cuanto tenga. Dar una sonrisa de bondad, una palabra de aliento, un servicio que me cuesta, una oración por el que sufre. No dejes que mis sufrimientos se conviertan en el centro de mis pensamientos por un funesto egoísmo, sino que por el contrario el dolor me encuentre pronto para darme a los demás en sus necesidades. Hijitos, oremos por aquellos que dan desinteresadamente, porque en verdad el que menos tiene siempre es el que más da. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Hijitos, Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Andrés evangelizando, salvando almas para Dios. Bendiciones.